Al despertar Bueno, realmente muchísimas gracias Tenemos varias actividades No hay motivo para quedarse en casa A los queteños, a los ecuatorianos A que nos visiten en la Ciudad Blanca Tenemos en este feriado 24 de mayo Tenemos muchos eventos Tenemos gastronomía, tenemos varios sitios que visitar Tenemos Las lagunas que siempre Es un espectáculo y es un ícono para todos los ecuatorianos Existe la artesanía En San Antonio de Ibarra Existe Lugares específicos Que los hemos señalado como realmente Se merece porque tenemos pueblos mágicos Tenemos una provincia Que siempre Está buscando a través del turismo Que se pueda ir dinamizando la economía Y luego tenemos el primero de junio Que realmente es el Karam Fest De 2024 Es una fiesta en donde está todo incluido Al mismo tiempo Tenemos arte, tenemos cultura, tenemos turismo Música, gastronomía Todo en un evento que dura 12 horas Esto ha sido posible gracias A este acuerdo Que hemos llegado con la empresa Pública y privada En ese sentido Va a haber una fiesta realmente En donde La empresa privada Hace ese esfuerzo Y el sector público Y el sector público Nos sumamos a estos eventos Porque realmente eso hace posible Para que la gente pueda comprar Pueda vender La gente pueda visitarnos Es decir Es un espectáculo Que por segunda ocasión Se lo va a hacer En el 2020 Ya se lo hizo En nuestra ciudad Ahora viene con más fuerza De tal manera que Queremos que nos visiten Queremos que sepan Que el municipio de Ibarra Siempre está pendiente En este tipo de eventos Y actividades Porque la empresa privada Y los emprendimientos Tienen que ser necesariamente apoyados El ir al centro mismo De Ibarra A la ciudad Recorrer sus calles También es algo muy hermoso ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, realmente El patrimonio que tenemos La inauguración de los parques Y justamente este día sábado Estamos inaugurando El Parque del Amor Que es un espectáculo Con luces Con una forma diferente De hacer Ver el turismo Lo que significa en Ibarra Visitar los parques Visitar los lugares En donde la gastronomía Es realmente espectacular Y no tienen que dejar pasar Por alto El consumir Los helados de Paila Que es nuestra tradición Y es ícono En todo el país Por lo tanto Hay muchas razones Y si ustedes cogen La brújula Y a donde apunte La aguja Existe algo que ver Algo que consumir Algo que visitar En Ibarra Y en nuestra provincia Por lo tanto Están invitados todos Somos una ciudad Realmente turística Y aparte De la amabilidad Que se tiene La seguridad Que es muy importante Ciudad A la que siempre se vuelve Una ciudad tranquila Y por eso Estamos invitando A que todos los turistas Del país Nos visiten Realmente ustedes Van a festejar Todo El espectáculo Que ustedes se merecen Queridos hermanos ecuatorianos Otro de los atractivos Que vemos de Ibarra A través del turismo De Haciendas Que ha desarrollado Bastante Bueno Realmente tenemos Varios lugares Porque Tenemos Ahora es la hacienda De Cholaví Antes era la hacienda De Cholaví Tenemos Santa Eulalia Tenemos Santa Eugenia Tenemos lugares En el sector De La Esperanza En donde Los que deseen Comer Esta rica Esta rica gastronomía Que existe En este sector De La Esperanza Tenemos en el Valle De Chota Lo que es Zambuquí Lo que es El Juncal Tenemos en Salinas Es decir Las parroquias urbanas Y rurales Se han sumado Para que tengan Ustedes la bondad De visitarnos Y gozar realmente De lo que todos Podemos presentarlos En una provincia Absolutamente existe Todo el espacio Para que puedan disfrutar Con seguridad Con fiesta Y con mucha alegría Eso es lo más importante Y queremos agradecer Al concejal Galo Zamora Del Cantón Ibarra La seguridad Y la calidez De la gente ibarreña Si en eso Se caracteriza Realmente nuestra gente Porque no solamente Es la ciudad blanca Del Ecuador Por algo lo pusieron Si no es una ciudad A la que usted va Se enamora Y quiere regresar nuevamente Por eso es la ciudad A la que siempre se vuelve Es una ciudad Que apenas estamos aquí A menos de dos horas De acá de la capital De la república Y a los hermanos quiteños Visítenos El momento que ustedes Vayan igual A la chaltura Que el presidente Alcantón Antonio Antes también van a tener Ahí los tradicionales cuyes Prácticamente hay de todo Es una visita Que se va a hacer Pero es una fiesta La que vamos a vivir Porque lo que ha hecho Norberto realmente Es extraordinario Tantos artistas Tantos sectores Que están apoyando A este evento Y que se va a realizar En una hacienda Que es Santa Eugenia En la ciudad de Ibarra Que es específicamente En la parroquia De San Antonio Que ustedes van a tener La oportunidad de visitar Las artesanías Todo lo que se hace En pintura En cerámica En piedra Realmente es Una exposición Abierta a todos Por lo tanto Visítenos Y ustedes se van a quedar Realmente sorprendidos De mirar lo que tenemos Y nos gustaría Contar con la presencia De ustedes Serán bienvenidos A la ciudad blanca Del Ecuador Muy bien Muy bien La invitación está hecha Y todos pues vamos Hasta la ciudad blanca Nuestra querida ciudad De Ibarra En el norte del país Donde podemos hacer Absolutamente De todo Y para todo Volvemos con esto Y mucho más Al despertar En esta mañana Al despertar De Ibarra 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 De Ibarra